Buenas a todos, estamos acá en Punta del Este, sí, por eso me puse la remera que me regalaron en el Club Nacional. Estamos acá en una hamaca paraguaya, estamos relajándonos, pero las realidades de la Argentina siempre nos enfrentan y tenemos que hablar de todos estos rumores que circulan constantemente, como lo del corralito. Hoy acá te vamos a traer la posta sobre todo lo que se dice del corralito. Pero, aunque estés en Buenos Aires, en Taiwán, en China, en África, en Estados Unidos o en Marte, tenés que estar suscrito a este canal. No podés seguir mirando este video si no estás suscrito a este canal, porque si no me voy a terminar enojando y voy a salir de esta posición de relax. Estimados, aquí en Uruguay, el lugar donde se puede fumar marihuana y nadie te puede decir nada, ni el vecino, ni tus padres, ni la policía, porque acá se permite. Igual sigo siendo argentino y sigo preocupado por los problemas que pasan constantemente en nuestro país. En las últimas semanas circuló el rumor de un corralito con insólito. Era un estudio contable que decía que podía haber un corralito y se circuló ese informe y todo el mundo empezó a hablar del tema. Nosotros lo desmentimos en Twitter, que te recomiendo seguir mi cuenta en Twitter, donde todo el tiempo estamos tirando información financiera y también pegándole a los que hay que pegarles. Se desmintió, se dijo esto no es posible, no habla de esto, habla de otra cosa. Hay un miedo en cuanto al corralito. No creo que haya un corralito en el corto plazo. No creo que la situación argentina dé para un corralito. Pero en Argentina puede pasar cualquier cosa. Como puede pasar cualquier cosa, yo vengo acá a ofrecerles alternativas para que si sacas la plata del banco no la tengas que guardar en la caja de seguridad, que tiene un costo, que no pierdas con la inflación. Que no la tengas guardada en tu casa, que tenés el peligro, como siempre decimos, de que te roben o de que venga algún amigo con mi amigo Lucas, que una vez vino y me pidió dinero prestado y yo tenía los dólares guardados y se los tuve que prestar. Y es el día de hoy que estoy esperándolo. La realidad es que lo que más te conviene es siempre tener esos dólares invertidos. Para esos dólares invertidos, lo que venimos haciendo la revolución acá en este canal hace más de un año, es con las obligaciones negociables en dólares, prestarle a grandes empresas como IRSA, Cresud, Panamerican Energy. Todas estas empresas que te dan una rentabilidad en dólares y guardás los dólares en otro país. Los dólares una vez que te pagan las amortizaciones y los intereses, los tenés en otro país. Los tenés en Estados Unidos. No tenés riesgo de corralito. No tenés riesgo de pesificación. Es la mejor alternativa para cuidarse el corralito. Entonces, en vez de estar hablando si hay corralito o no hay corralito, vos lo que haces es tener la alternativa para aparte ganarle a la inflación de Estados Unidos, que se está acelerando bastante. Vos pensá que cada mil dólares que tenés guardados por año con esta inflación, estás perdiendo aproximadamente 50 dólares. Si vos no los pones a trabajar. Y nosotros con esto estamos ofreciendo ganar por lo menos 500, 600 dólares por año. Cada 10 mil dólares. O sea, estamos haciendo lo contrario. Dejas de perder y empiezas a ganar. ¿Se entiende? Esta es una alternativa para que no te termine pasando lo que me pasó a mí con mi amigo Lucas. Ni te hagas mala sangre en todas esas conversaciones que generan la incertidumbre del corralito. ¿Te jode si te grabo, Lucas? ¿Si te escracho? Sí, me jode. Le jode que lo muestre, pero él es el deudor que va a tener que devolverme en algún momento esos dólares. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!